Yo, estamos aquí todos, este es el equipo que desvincularon del plan social de la presidencia. Nosotros aquí estamos desvinculados desde agosto del año pasado, donde la misma ley dice que son 90 días para entregar nuestro dinero, nuestras prestaciones laborales. Y si ustedes se dan cuenta, ya van a ser ocho meses. Ustedes ven esta prenda que tenemos aquí. Esta prenda es negra. Eso es un significado de que nuestro bolsillo está roto. Está roto. Y si vinimos aquí, es porque queremos ir a la cabeza que es Sabinader. Porque al parecer, nosotros tenemos que hacer ahora un escándalo para llamar la atención, entonces que nos resuelvan. Y entonces, como es así, estamos aquí llamando la atención del presidente Luis Sabinader. Que nos resuelvan nuestro bolsillo.